El Aneto, la cima más alta de la península ibérica. 3404 metros por encima del mar. Axel, Guillem y yo, Paul, nos dimos 5 días para conseguirlo. Tenéis que saber que tenemos suficiente experiencia de montaña, pero hasta hoy hacía más de un año que ninguno de nosotros pisaba una. Sobre todo, que en el Aneto hay dos etapas peligrosas. El paso de Mahoma, en el cual con un poco de desequilibrio te caes al vacío. Y el glaciar de un kilómetro, con zonas de entre 30 a 40 grados de pendiente. Básicamente, si te resbalas, te pasa esto. Qué tensión, ¿no? Tranquilos, todo ha ido mucho mejor de lo que parece. Bueno, bueno. El primer día siempre suele ser la jornada en la cual nos intentamos alejar lo máximo posible de la civilización. Caminamos muchos kilómetros e intentamos subir hasta la zona que delimita la baja y la alta montaña. Pero para nosotros suele ser un día bastante loco en tema de delirios personales, como veréis a continuación. No creo que tienes ni idea de cuánto rápido soy yo. No creo que tienes ni idea de cuánto rápido soy yo. No, eso yo, eso no es. 1v1v4x2 No creo que tienes ni idea de cuánto rápido soy yo. 2v1v4x2 No creo que tienes ni idea de cuánto rápido es más rápido. No creo que tienes ni idea de cuánto rápido es más. Y dejó de llover, güey. Bien. Contenido y calidad todos los sábados y domingos a las 8. Que empiecen por V. Y papel A4 siempre. Siempre. Verde. Hoy es el día 2. ¿Cuánto vamos a hacer? 850 kilómetros de desnivel. ¿Kilómetros? Claro que sí. Vamos de aquí a Berlín. Vamos a hacer 850 metros de desnivel y vamos a dormir en 2.800 metros de altura. Ahora es donde dormiré más alto de mi vida. Nunca he dormido tan alto. Y aquí es donde hemos dormido hoy. Que hemos entrado tienda aquí mismo. Ahí está un axel salvaje. Y hoy tenemos que subir. Hacia ahí las nubes. Principio de la subida del día 2. Vamos a tener que subir todo esto. Hasta ahí al fondo. Hasta la roca más lejana que veis. Que tal vez ni siquiera sé si la veis. Por las nubes. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿No ves que esto es un poco empinado? Bueno, estamos fuertes. Llevamos un día caminando. O sea, ya estamos chetadísimos ahora. ¿Y tú qué piensas? Bueno, sí. Pero bueno, ¿quién tenemos ahí? Bueno, bueno. En la neto está justo allá creo. La nube. Ahí es donde estábamos antes. Tengo un dormido allá abajo. Estos por ahí. Está guapísimo esto. Y tú, ¿qué tal ves en la neto? No, que no lo vemos. ¿Cómo estáis emocionados de que estamos ya casi en la neto? ¡Woo! ¡Hola! Y bueno, estamos aquí. Hemos puesto nuestra venda aquí. Un pecancito. Unas bonitas vistas. Ahora a esperar a que se haga más tarde. Y el problema es la comida de dormir. Hay que levantarse pronto. Hay que levantarse tarde. Depende de cómo volvías. Aquí estamos haciendo un risotto de setas. Muy bien calentito. ¿Te recuerda ese plano de algo, Ian? Creo que se puede ver por mi cara que hace mucho frío. La verdad es que aún son las... ¿Qué hora es? ¿Son las seis y media? Más o menos, son las siete. Y hace frío, hace mucho frío. Siete y media. ¡Siete y media ya! Siete y media. Llevamos una hora cocinando el arroz este, tío. No me extrañaría. Bueno. Ya hace frío y va a ser aún más frío durante la noche. Y nos vamos a morir. Creo que hay una sensación térmica de dos grados. Aunque hace cuatro grados, creo. Damos ya 2.700 metros. ¡Es verde la cuchara! Bueno, pero chupala, chupala. ¡Es verde! ¡Mirad! El calor te hace verde. ¡Está jodido! ¡Hey! Era muy bueno el risotto. ¡Mirad todo lo que tenemos! ¡Dios! Y mira lo que ha sobrado. Bueno, no sé. ¡Qué jodería! No sé qué rata por ahora mismo. ¡Buen profit! ¡Mierda igualmente! No se ve nada. Ahora se ve algo. Bueno, pues mire. Es la primera vez que hago un vídeo. Y son las 3.30 de la mañana, ¿vale? Nos vamos a poner en marcha para la neta. Vamos a estar, tío. No sé si se ve. Se ve, se ve. Así que... Ponerse la ropa y acá se fría. Estamos de aquí. Estamos montando la tienda. Y no dudo que se vea en la GoPro, pero... Sobre todo el cielo, ni una nube, todo full de estrellas. Sobre todo el perfil de las montañas. Y aquí el lado claro. Y la Vía Láctea se ve. Sí, se ve hasta la Vía Láctea. Ya estamos de marcha. Estamos de marcha. Son las 5 y 9. Llevamos, ¿qué? 40 minutos caminando. Nos quedan a 100 metros hasta el collado de coronas. ¿Qué hemos hecho? 200, ¿no? Hemos hecho más, ¿no? Estamos a 2.350. Hemos hecho 250 metros. En 40 minutos. ¡Vamos! ¡Venga! No me gusta nada. ¡A seguir! Bueno, paso cerrado. Estamos aquí en la zona de los... ¿3100? Sí. Y llegamos a una zona bastante empeñada, donde caemos con la bomba. No hemos oído ninguna caer, pero suponemos que va a caer. Todo día caerá. Hay una precaución pesquita y adelante. Seguridad ante todo. ¡Nieve! ¡Nieve! Aquí viene un pared delante, no se ve. No creo que llegara. ¡Mira! Se ve el col. Sí. ¿Soy serio? Sí. Vamos arriba. Vamos arriba. Venga. Voy a seguir el camino. Venga. Ahí está por aquí. Ahí arriba del collado. Ahí arriba del collado. Mira, mira, mira. ¡Toma esa! Sí, sí. Estamos en el pared. ¡Mira la luna! ¡La luna! Está haciendo el sol también. Pidete a esta negra de aquí. Luego, ¿eh? Esta está muy bien. ¡Bravo, chicos! La luna de buscar su corriente. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! Vamos a subir un poco a desgraciar y mirad lo que se asoma ahí, el solete, que bonito. ¿Cuántos horas llevamos despiertos? No sé, no sé qué hora es. Cuatro o cinco horas casi, ¿no? O sea, serán las 7.20 si el sol se dice. Sí, es verdad. Llevamos cinco horas despiertos. A ver, a ver. Efectivamente, 7.23 y el sol sale por el horizonte. Bueno, gente. Bueno, ahora vamos a arreglar en esto. ¿Y qué hora es? No sé. Nos llevamos justo antes de las 8. A ver, 7.50 por ahí. Vamos, listas perfeitosas. He tratado de no ser el día. ¿Qué te parecen las listas? Pues la verdad es que no tenía precio. Guau, el Aneto realmente fue increíble. No tenemos muchos más vídeos del Aneto porque estamos más disfrutando del momento que de filmarlo todo. Pero, para que lo sepáis, esto aún no ha acabado. Ahora nos queda cruzar el famoso glaciar de un kilómetro. El glaciar del Aneto entero. Hasta llegar al Valle de las Piedras. Así que, esto sigue. Ay, se me cayó. Sí, 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 sí que la encendí. La veguilla me ha avanzado. Gracias, por ver. Acabas de hacer todo el glaciar de la Neto. Creo que nunca he sufrido tanto en una montaña, tío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Una cita! Aún no queda un buen momento. Una hora y cuarto más tarde seguimos en la misma mierda. Vamos allá, vamos allá. Este tío día 4 ya. Buenas. Buenas, acabamos de salir del refugio. ¿Qué está ahí detrás? Empecé el día 4. Nos toca caminar poquito pero mucho al mismo tiempo. Día chill. Sí, es un día cuántico. Tenemos las piernitas un poco... Tenemos las piernitas un poco... ...chof-chof. Después de toda la bajada esa de aquí. ¡Uuuuy! Ya está. Entramos en terreno catalán. No sé si estar contento o no. Pero bueno, estamos más cerquita de casa ahora. Ahí hemos estado. Y ahora estamos aquí. Atrapa, eh. Lo voy a tirar... Lo voy a tirar para atrás. Tira. Está grabando. Estaba más atrás. 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 Venga, dale. Joder, qué alto. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Oye, se ha cagado. Futo más, tío. Fu... Trabajoso.. Trabajoso. 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 Es f indicator está no percese para vas full.